Música Música Yo que no lo creas Yo sigo Enamorado de ti Me encantan tus pibes Muchos derroides Esos músculos en la esteta Que han hecho de ti Música 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 Ha pasado el viento Y yo sigo Por ti Voy a verte a la gimnasia Si tú llegas a mí Música 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 Música